Como cada 5 de octubre, León haga frío, haga calor, llueva, pase lo que pase, celebrar la festividad de San Froilán. Más de 60.000 leoneses asturianos y también gallegos acuden a la cita. Tino Cueto no ha querido perderse el desfile de pendones y los carros engalanados. En España Directo nos vamos de pendones. ¿Qué tal se lleva el mástil? Muy bien, se va bien. ¿Hay que entrenar para esto? No. ¿Y los cordones son para estabilizarlos también, para sujetarlos por las orillas? Si hiciera aire, sí. ¿Cuánto pesa? 47. 47. Los leoneses celebran el día de su patrón, San Froilán. Sí, sí, lleva el escudo del pueblo, que es el viejo de las angustias. Cuando ya estemos un poco cansadas, pues nos cambiamos y ya está. Tres kilómetros de procesión multitudinaria hasta la Virgen del Camino. Nos acoplamos. Cada pueblo tiene el sur. Este es que es el habituallamiento. Esto es el habituallamiento de Slauto. Ahí no puede ser mejor. Chorito de iluminación de origen León. Iluminación de origen León, picantito, para que tengan fuerza los pendoneros. Claro, es que llevan peso, ¿eh? ¡Hombre, van rotos! Y así es más complicado, ¿no? Con las madreñas. No, yo no estoy bien con ellas. A ver, ¿cómo las tienes por debajo? A ver, a ver, a ver, a ver, ah, que tienes aquí bien revestido, para no patinar, ¿no? Sí. ¿Madera pura? Hombre, claro. Y esto tiene que dar un calor. Sí, solo un poco, pero bueno. Claro, hay que sufrir, ¿no? Por la pieza. Para el cine hay que sufrir, ¿no? Claro que sí. ¿Su grupo es distinto al del resto? Ah, porque si nosotros venimos más elegantes. Porque nosotros somos del voto, de la Virgen del Camino. Y somos de otra cosa. Ustedes son más elegantes. Eso, por eso. Y más jóvenes. Y más jóvenes. Los carros van detrás. Esto, pues, una ofrenda que se llevaba la Virgen del Camino, se le ponían los cuernos de las vacas. Es una ofrenda y luego se deja allí. Sí, eso mismo. Y para una promesa. Eso mismo. Con una palabra tuya ya obedecen. Nunca nos han dejado quedar mal en ningún sitio. ¿Cuántos años tiene usted? 85 años. 85. ¿Y todos los años viene aquí con la carreta? Gracias a Dios, sí. Con la carreta. Y la señora, ¿dónde la tiene? La tengo en el carro de atrás. Somos muy amigos y aquí querían venir los hijos y dijo, pues, ala, vete con el otro. En el santuario, solemnidad y costumbrismo. La patrona y el santo se veneran por igual. ¡Viva la Virgen del Camino! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! La feria de la morcilla de León no puede faltar. ¡Jefe, dos morcillas! ¡Marchando dos morcillas! Hoy se venden morcillas por un tubo. ¿Morcilla de León? Morcilla de León. La más rica. ¿Qué tiene de particular la morcilla de León? Bueno, pues, es una morcilla muy rica. Cuidado que me quemo. Y tiene mucha salida. Hoy se vende el montón. Hoy se vende lo que quieras. Por todo lo alto. Y es que los leoneses no saben celebrar sus fiestas de otra manera. Bueno, y uno de los momentos más esperados de las fiestas de San Froilán se vive justo ahí, a los pies de la Catedral de León, Tino Cueto, un corro de lucha leonesa donde ya están compitiendo. Son dos elementos históricos, Roberto. Por un lado, la Catedral, uno de los principales exponentes góticos. Y por otro lado, esta lucha leonesa. Es una modalidad deportiva muy antigua. Dicen que proviene de la época cenca. Un deporte autóctono. Y me gustaría que veas cómo cada adversario ajusta el cinturón de su contrincante. Así comienza este combate de lucha leonesa. Es una modalidad muy, muy parecida a la lucha grecorromana. Hay que conseguir que el adversario tumbe al contrario. ¿Ves? Ha tocado el suelo con la espalda. Esto significa que tiene una caída. Cuando consigue dos caídas, se alza con la victoria. En esta ocasión estamos viendo a dos chicas. A Bea y a Inés. Fíjate la tensión que hay en las parejas y sobre todo en las piernas. Están agachados. Cada uno agarra al adversario de su cinturón. Fíjate, la llave que le hace con las piernas se denomina... Bueno, un poco de todo, claro. Un poco las dos cosas, porque hay que levantar al adversario. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero esta llave, te decía, con las piernas se llaman mañas. En León, Roberto, hay nueve clubes y hay más de 200 licencias. Se está luchando también para que este deporte siga manteniéndose, siga perviviendo aquí en el Reino de León, en esta provincia leonesa. Ya ves, el público totalmente entregado, porque estamos asistiendo a la final de la Liga de Verano. Bueno. Así que, competición oficial, en este caso es una demostración de chicas y chicos, pero es una competición oficial que pone colofón a las fiestas de San Froilán. Dime, Roberto. Nada, te vamos a dejar ahí disfrutando en directo y luego cuéntanos quién ha ganado, porque la verdad que está emocionante. Y esto que solamente es una exhibición. Fiestas de San Froilán en León, a los pies de la Catedral. Y ahora nos vamos a relajar un poquito.